Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos cuál es ese mensaje maravilloso que tienen preparado los ángeles para ti en esta semana. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subiré cada semana. Si deseas una sesión de ángeloterapia 100% personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber cuál mensaje es el que te corresponde, dirás lo siguiente. Yo, nombre y apellido, les pido ángeles que por medio de este maravilloso tarot me revelen su mensaje para esta semana. Eliges cualquiera de los tres mazos de cartas y ese será tu mensaje. Para los que decidieron que el número uno sería su mensaje angelical, les dicen los ángeles lo siguiente. Te va a estar acompañando el arcángel Miguel. Este es un arcángel muy poderoso, es un arcángel protector que elimina todos y cada uno de los obstáculos que en tu camino se puedan presentar. Así que para esta semana darle la bienvenida de la siguiente manera. Vas a tomar una vela o veladora de color amarilla o dorada, la tomas entre tus manos y vas a decir, yo, nombre y apellido, te doy la bienvenida maravilloso arcángel Miguel en mi vida para que vengas a cambiar, a modificar y a eliminar todos y cada uno de los obstáculos que en mi vida se puedan presentar. Yo en ti confío. Amén. Prendes la vela o la veladora y la dejas que se consuma durante todo el día y vas a ver cómo a lo largo de esta semana este maravilloso ángel estará haciendo lo propio. Viene un nuevo comienzo amoroso. Este San Miguel Arcángel te estará poniendo ese nuevo amor en tu vida y obviamente pues todos tus sueños en cuestión del amor se harán realidad. Para los que decidieron que el número 2 sería el mensaje de los ángeles para esta semana, les dice que vienen bendiciones en su hogar a lo largo de esta semana. Así que apertúrate a recibir estas maravillosas bendiciones de estos ángeles de luz, principalmente en tu hogar. Te dicen que todas las oraciones que tú realices serán correspondidas. Así que no dudes en orar, en platicar con estos maravillosos seres de luz porque ellos te están escuchando y todo lo que tú les pidas se te cumplirá de la mejor manera porque estás entrando a un crecimiento espiritual. Hoy tú sabes que lo mejor es hablar, estar en un contacto con tus poderes superiores para que ellos te ayuden a salir adelante y este crecimiento espiritual llegue a lo largo de esta semana. Para los que eligieron que el número 3 sería su respuesta de el mensaje de los ángeles, les dicen que esta semana ustedes estarán en equilibrio constante. Este maravilloso ángel estará acompañando sus vidas para que ustedes puedan estar en un equilibrio y armonía. Esta armonía los va a llevar a tener una mayor conciencia de lo que ustedes quieren y necesitan en sus vidas y van a tener una semana de abundancia en cada uno de los ámbitos material, emocional, social e incluso hasta sexual. Así que disfruten de esta abundancia plena que este maravilloso ángel les estará trayendo a lo largo de esta semana. Espero te haya gustado este maravilloso mensaje angelical. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.